Estás preocupado por los días que vendrán, no sabes qué vas a hacer, piensas que no tienes los recursos y que vienen muchas cosas que no puedes enfrentar, pero aquí vengo una vez más, estoy abrazando tu corazoncito con todo mi amor. Estoy sanando y calmando tus emociones con mi poder infinito, y estoy creando un manantial de aguas vivas en tu alma, por mi santo espíritu. Dios, te recuerdo que si confías en mí, tienes que aceptar mi paz. No aceptes el temor, porque si en mí has creído, entonces ya sabes quién soy. Soy el Dios de imposibles, el que saciará tu vida, que te libra del mal. Soy tu Señor, tu proveedor. Soy el que te mira con ojos de amor. Soy tu Dios, tu pastor. A pastos verdes guiaré tu alma. Por las sendas de justicia, andarás seguro, y aunque atravieses por oscuridad, no temerás mal alguno. Junto a aguas tranquilas, te mostraré que soy tu Padre que te ama. Te cubriré con mi misericordia, y en el momento cuando necesites un milagro, ahí doblarás tus rodillas, y recibirás tu bendición. Los gritos del enemigo, llegan a tus oídos, tratando de llevarte al callejón del miedo. Buscando confundirte, para que no busques mi luz. Para que abraces tus temores, y te hundas en la oscuridad. Es una lucha diaria, pero tu fe, es más fuerte. Y mi palabra te dice, que tú eres mi hijo. El mejor de mis guerreros. Victorioso, y valiente. Yo haré que nazcan manantiales, en medio de la tierra seca. Saciaré tu cel, y te protegeré del sol, cuando atravieses el desierto. Rechaza las dudas. Habla mi palabra, para que recibas sanidad. Eres privilegiado. Heredero de vida eterna. Tienes tantas bendiciones en el cielo, y en la tierra. Por eso el enemigo te odia. Y hay muchos, que te envidian, allá afuera. Pero nada es imposible para mí. Quiero que recuerdes eso. Y cuando frente a ti, se levante el mentiroso enemigo. Y quiera detenerte, con falsos muros de hierro. No te asustes. No te des por vencido. Que tu mirada, no demuestre miedo. Tu puedes avanzar con la fe, y la seguridad, de que te di, la autoridad, para derribar, y pisar sobre todo mal, y toda enfermedad. Ahora, te abrazo fuerte, cierra tus ojos ahora, y siénteme. Óyeme, óyeme, como te lo digo. Te amo. Estoy contigo. A pesar de tus errores, te sigo amando. Te lo tengo que decir, una vez más. Porque tu mente se confunde, cuando te rodean los problemas. Y llegas a pensar que no te amo. Que me olvidé de ti. Que tal vez, fue tu imaginación, haberte sentido un día, tan bendecido por mi amor. Creíste que era una relación pasajera. Que soy como los demás. Esos que prometen amarte, pero rompen su promesa, y se van. Te han hecho creer, que tienes la culpa de todo lo que pasa. La gente te dirá cualquier cosa, con tal de mantenerte atado, porque quieren robarte, ese futuro tan hermoso, que te tengo preparado. Te convencerán de errores que no tienes. Fracasos, que no recuerdas. Y te cubrirán en el lodo imaginario de pecados, que te inventan. Si decides creerles, te estarás perdiendo, de una vida maravillosa, que puedes tener a mi lado. Si dejas de menospreciarte, y seguir sintiéndote culpable por pecados, que ya te he perdonado. Yo soy un Dios de misericordia, de amor y de perdón. Sé que tu arrepentimiento es genuino. Mi sangre te ha limpiado. Deja de vivir en el pasado. Deja de atormentarte. No permitas que nadie te haga sentir que no vales. Yo fui quien murió por ti. Derramé mi sangre para que ahora vivas con tu frente en alto. No eres lo que la gente dice que eres. Tú eres lo que yo digo que eres. Decide a quién vas a creerle. Yo digo que eres mi hijo, mi guerrero. No te dejes llevar por esas voces que te condenan a cada momento. Fuiste creado para ganar batallas y conquistar victorias. No para recoger del suelo las migajas de felicidad que a tus enemigos les sobran. Te he dado la victoria sobre el pecado, sobre la enfermedad, la pobreza y la escasez. Levántate y resplandece. Habla mi palabra con fe. Te amo. Te amo. Eres mi hijo. No estoy enviándote castigos ni tengo un látigo en la mano para azotarte cada vez que fallas. Esos que piensan así tienen su mente torcida. El enemigo ha contaminado sus corazones y ha destruido sus vidas. No temas. No desmayes. Yo estoy contigo para levantarte. Recibe hoy la nueva misericordia que tengo para ti. es tu regalo es tu don es la fuente de tu bendición. Traeré unión a tu familia sanidad a tu mente y a tu cuerpo paz a tu corazón. Te amo hijito no lo dudes Amén.